Yo me llamo María Gómez Lara, soy poeta, acabo de terminar este libro que se llama Contratón. Voy a leer un poema, se llama Recuerdas cómo eras cuando te parecías al fuego. Entonces te llevaba, te empujaba, te tumbaba, una fuerza enorme que no entendías cómo, ni por qué, ni hasta cuándo, ni dónde desembocaba el precipicio. Luego aprendiste, poco a poco estudiaste las minucias de cómo echar raíces para que no te jalaran de la tierra. Le enseñaste a tus huesos a convertirse en ramas, te hiciste sentir madera y que la piel remendada de tantas cicatrices se estirara, se ensanchara, se doblara, pero no, nunca quebrarte otra vez, aferrarte a tu corteza, no desdecirte, no tener que desandar tus pasos, no gritar, mejor quedarte quieta y recordar ahora, casi desde lejos, casi mirando a otra y sin embargo tú, que estás a salvo, al fin, aunque arrastres aún el fuego en las cenizas. Bueno, este poema no es exactamente sobre el conflicto armado, tengo otro que sí, que se llama La otra muerte, también en ese libro, pero este poema sí muestra algo que es una derivación del conflicto armado en Colombia y es la necesidad que tiene mucha gente de irse, ¿no? Es un poema sobre el desarraigo, sobre la gente que siempre se está yendo, que no puede quedarse en un sitio, que ya está acostumbrada a no pertenecer, entonces esto es una situación que no solo han vivido los colombianos, sino mucha gente, de tener que estar siempre yéndose y encontrar una forma de quedarse, para mí ha sido la palabra esa casa, ¿no? Claro, claro que sí, porque, bueno, porque uno es de donde es y también, por ejemplo, las palabras que yo uso, yo uso español colombiano, no sé si eso sea algo, pero digamos que la música, el lenguaje que tiene lógica para mí es la música que habla mi mamá, que habla mi papá, mi familia, también tengo algunos poemas sobre el trópico, sobre estas sensaciones, sobre, no sé, la forma de ser de los colombianos, que también es como soy yo, ¿no? Al fin, uno puede estar desarraigado, puede estar lejos, pero también está adentro lo que ha sido. Mira, yo no sé, yo creo que no, es decir, a mí me dicen muchas veces que soy una poeta joven, porque soy muy joven, y muchos de los comentarios dicen que soy muy madura para mi edad y lo agradezco mucho, a veces yo siento que tengo una viejita adentro, entonces no sé cómo vaya a escribir, de pronto cuando esté más vieja escriba como una niña, ¿no? Me parece que al final la edad es más una forma de ver el mundo o un lenguaje que tienes en un momento determinado. Mira, esto es un privilegio, es una cosa que nunca me imaginé que me fuera a pasar, es un premio muy importante y, bueno, además por tener el prestigio de ese jurado, que justo estas personas que yo tanto admiraba estén ahora leyendo mi libro y que les haya gustado, de la Fundación Loeve que está apoyando la cultura, aparte de la posibilidad de salir publicada en España, que eso implica no solamente, y me alegra mucho que mis libros lleguen a España, pero también que se distribuyan mejor en Latinoamérica, en el mundo hispanohablante, el primer libro lo publicé en Colombia, entonces me gusta mucho poder tener acceso a lectores de distintos lugares. No sé, no sé por qué eso cambia mucho, cambia mucho de acuerdo al día, ¿no? Hay días que un poema me gusta mucho y después ya me gusta otro. Uno que me gusta con frecuencia es, aparte del que leí, uno que se llama Emily Dickinson, porque dio una coincidencia genial y es que yo nací el mismo día que Emily Dickinson, que es una de mis poetas preferidas, que la adoro y que me ha hecho escribir, entonces ese poema me gusta y además fue el que escogieron en el jurado para presentar el libro, o sea que, no sé, le tengo cariño. Gracias.